Parmigiano, tiramisú, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estamos todos ya o falta alguien todavía? Esperamos un poquito si queréis. Saludos a todos los que estáis ya entrando en el chat. Muy buenas. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va el domingo? Os prometimos que habría directo a las 9 y media y son las 9 y 31. Y aquí estamos para hablar de Fórmula 1 para tener ese sorteo, ¿de acuerdo? Para tener ese sorteo, como dijimos, entre todos los que habéis participado en los comentarios del vídeo del directo anterior. Con lo cual, todos los suscriptores que habéis participado, entráis en el sorteo, como os dije, de este díptico especial del Gran Premio de España de Fórmula 1 del año 2005. El documento oficial de Renault donde estaban todas las estadísticas, estaba toda la información. Esto es lo que nos daban a los periodistas, los responsables del equipo de prensa de Renault para tener toda la información. Y junto a este díptico, una tarjeta oficial de Fernando Alonso de ese mismo año. Con lo cual, las dos cosas se van a ir a cualquier parte del mundo. Porque nos estáis viendo tanto de aquí como desde Latam, desde cualquier sitio. Y lo enviamos. Siempre hemos enviado todos los premios a cualquier parte del mundo. No somos como otros canales que dicen, no, no, solo cosas pequeñitas, que no pesen, que no se pierdan. Intentamos siempre que lleguen. Y lo único que solicitamos es que cuando lo tengáis en vuestro poder, no os lo hagáis saber. A pesar de que siempre lo enviamos todo certificado con un código de seguimiento. Pero siempre es bueno saber que ya por fin está en vuestro poder el obsequio que habéis ganado. Yo creo que va siendo momento de que expliquemos de qué va la entrevista con De La Rosa. La entrevista con Pedro De La Rosa la hicimos en Llerá. Es una entrevista en exclusiva que tuvimos única y exclusivamente para nuestro canal. Lo único que debo advertiros es que vais a escuchar el audio. Las imágenes son totalmente prohibidas. ¿Por qué? Os explico. Los derechos audiovisuales de Fórmula 1 impiden que tú puedas grabar vídeo dentro del recinto de la Fórmula 1. Bien sea en el paddock, bien sea en otro lugar donde tú hayas accedido con el pase. ¿De acuerdo? Entonces la entrevista se realizó, como habéis visto en la fotografía que os hemos mostrado, dentro del paddock de Jeddah, justo en la zona de descanso del equipo Aston Martin, sí que hay fotografías, veréis fotografías de Pedro y yo charlando, pero no se puede emitir el vídeo. Es decir, el vídeo con las imágenes de Pedro. Vais a escuchar a Pedro De La Rosa, vais a escuchar lo que nos comentó, algunas de las cosas que comentó, muy interesantes. Lo de la imagen sabéis que es imposible, es inviable. La FIA no permite ni una sola imagen en vídeo grabada si no tienes los derechos. Y los derechos ya sabéis que aquí en España tan solo los tiene un canal de televisión. Nadie más puede tener derechos si ese canal no se los cede, se los subroca o hay algún tipo de acuerdo vía FOM. Con lo cual no se puede grabar nada. Es decir, es una contradicción muy curiosa. Es decir, tú vas a trabajar... No, no, no. Fórmula 1, Liberty, la FOM. La FOM, Liberty. ¿De acuerdo? Tú vas a trabajar como periodista y no puedes grabar según qué cosas. Tú vas invitado por una escudería, por un patrocinador, que pagan 3.000 euros o 3.000 dólares por tu entrada y tú puedes grabar lo que quieras. Tú puedes colgar lo que quieras en tus redes sociales. Es decir, pero nosotros los periodistas firmamos todo un pliego de descargo. Pero ya no solo un pliego de descargo, sino un tipo de acuerdo, un tipo de contrato por el cual si infringimos esas leyes, si infringimos esas normas, podemos ser expulsados directamente del circuito y no tener nunca más un solo pase para asistir al Mundial de Fórmula 1. O sea, así de sencillo es el tema. Como cuando se explicaba hace muchos años, cuando en el 99, yo estaba colaborando con las redes sociales que ya empezaban a nivel incipiente. Yo estaba trabajando en aquella época para Terra, lo que después fue Telefónica, el portal. Bien, pues desde ese instante, en el 99, estaba prohibido totalmente a trabajar para ningún medio de Internet. Era totalmente un veto el que existía. Os he explicado una vez, colocaban hasta carteles en la sala de prensa diciendo que aquel que supiera de otro compañero, o sea, como una especie de caza de brujas, que supiera de otro compañero que trabajara para un medio de Internet, que por favor lo comunicara y así se podría eliminar a esa persona. O sea, brutal. O sea, alucinante. Bueno, pues de la caza de brujas entonces al paga si quieres algo de ahora. Insisto, tú eres un invitado, tú eres alguien que ha pagado una entrada, puedes grabar lo que quieras. Ahora, tú eres periodista, tú vas a trabajar, te gastas tu dinero en ir y no puedes grabar nada si no pagas por los derechos. Con lo cual, el sonido no hay problema porque además no era una rueda de prensa oficial, no era una rueda de prensa conjunta, era una entrevista en exclusiva con nosotros, nadie más. Pedro estaba tan solo hablando conmigo, con lo cual se puede utilizar el audio de esa entrevista sin problema. Lo que no se puede es grabar imágenes y fotografías. Y las vais a ver y las habéis visto. La fotografía de nuestra carátula es precisamente ese día y en ese instante de la entrevista. Pero no se puede mostrar una grabación. De hecho, sabéis que en Bahrein grabamos un saluda con Fernando Alonso. Hizo la introducción, habló para nosotros, estuvimos los dos haciendo la broma del vamos a presentar y del parmigiano tiramisú. Bien. Esa fue una excepción que pudimos hacer gracias a Fernando. Con Fernando lo hablamos, dijimos si podíamos tirar adelante. Fernando dijo, yo te doy mi autorización, hablé con un responsable de Liberty y me cedieron la opción única y exclusivamente para esa situación. ¿De acuerdo? Fijaros cómo es la historia. Es decir, desde fuera se ve todo muy bonito, pero os aseguro que no lo es. Os aseguro que no lo es. Y ya os he dicho este año que tras mi regreso, después de 17 temporadas, me he reencontrado con esa parte negativa que en su día me dijo, mejor quédate en casa para no tener que aguantar esto. Bueno, pues me he vuelto a encontrar con lo mismo. 17 años después, todo sigue igual. Sin problema. ¿De acuerdo? Con lo cual, haremos todo lo que sea necesario para teneros informados. Eso sí, siempre que no se nos enfaden los señores de Liberty, la FOM y de Rebote, cualquier otro de la Fórmula 1. Hay noticias, hay curiosidades, hay historias que quiero comentaros antes de empezar a escuchar y hablar de más cosas con vosotros. Horner ha hablado. Christian Horner ha hablado y ha dado a conocer una cosa muy curiosa. Ha dicho Christian Horner que el pasado año, cuando estaban inmersos en mitad del Budget Cup Gate, con toda la historia, con la polémica de su exceso de presupuesto, hubo alguien, no he querido decir el nombre, hubo alguien de un equipo muy importante, de un rival muy directo de Red Bull, que se puso en contacto con Red Bull, precisamente, con la firma de bebidas energéticas. Alguien de un equipo rival habló con ellos y les dijo, mirad, todo esto que está sucediendo con el Budget Cup va de una forma negativa directamente hacia vosotros. No es positivo que sigáis ligados al equipo de Christian Horner. Nosotros os ofrecemos mejor garantía, una mejor imagen, con lo cual podéis estudiar que nuestra opción será mucho mejor a partir del próximo año. Eso es lo que ha dicho Christian Horner. Acaba de decir eso, sin decir el nombre, aunque muchos de vosotros estáis empezando a dar pistas por el chat. Nunca ha dicho que fuera Toto, pero bueno, ya sabéis la rivalidad que hay entre ambos. Curioso. No es la primera vez que pasan este tipo de cosas. Hace muchos años, y ahora os vais a sorprender, aunque algunos tal vez sepáis de esa historia, la historia que es cierta. Hace muchísimos años había un piloto en nuestro país, no diré de qué tipo de especialidad, porque si no ya lo sabéis, y evidentemente, si lo sabéis, pierde la gracia. Un piloto que se dedicaba a llamar a sponsors para decirles que, en lugar de invertir en el piloto tal, que invirtieran en él, y les daba una serie de razones. Con lo cual, esto ya no es nuevo. Viene de muy antiguo. ¿De acuerdo? Fijaros si las cosas son de un modo distinto dentro del mundial de Fórmula 1. Monza ha anunciado también que tiene problemas para continuar en el mundial de Fórmula 1 si no hay un acuerdo inmediato con Liberty. Si no hay una especie de acuerdo para bajar el FII. Están pagando unos 25 millones de dólares anuales. También invirtieron más de 44 el pasado año en el autódromo de Monza. Están trabajando en renovar el asfalto, en construir nuevos pasos subterráneos en las dos rectas principales y dos más en la parabólica. Pero apunta que no va a ir muy bien la historia después del año 2025. Veremos cómo acaba todo esto. Después os explicaré cosas del Gran Premio de Las Vegas y también de Ángela Kuhlen. Sabéis que Ángela Kuhlen era la mano derecha de Hamilton en el mundial de Fórmula 1 durante los últimos siete años. Os explicaré cosas de cómo está actualmente Ángela, de qué ha dicho Ángela y que lo que ha dicho tiene algo que ver con lo que en su día comentó Toto Wolff sobre que no era toda la culpa parte de Ángela para haber tenido esa separación con Hamilton. Veréis las palabras de Ángela, veréis una imagen que ha lanzado en sus redes sociales, pero eso será dentro de unos instantes, dentro de unos minutos. Vamos a empezar por lo prometido. Siempre lo prometido es deuda. Aquí, evidentemente, somos fieles a todo eso. Y sabéis que os hemos dicho que teníamos una entrevista con De La Rosa. Bien, vos vais a escuchar las palabras de Pedro. Un Pedro que se sinceraba con nosotros, con el que hablábamos, desde luego... Sí, sí, son fuegos artificiales. Es que estoy muy cerca del campo del FC Barcelona. Sabéis que hoy ha habido esa final de la Kings League. Y resuenan los fuegos artificiales en toda Barcelona. ¿De acuerdo? Con lo cual, no os preocupéis que no pasa nada. Solo son fuegos artificiales, como digo, motivados por esa final que se ha disputado en el Camp Nou. Bueno, acabarán de un momento a otro. Vamos a escuchar a Pedro De La Rosa, Hablando de cómo fue ese momento en el que aceptó formar parte del equipo Aston Martin. Os va a sorprender la manera, porque según se conocía o se comentaba en redes sociales, fue de forma diferente tal y como lo explica él. Pero mejor que el propio De La Rosa os explique, os relate, cómo aceptó, cómo llegó a entrar dentro del equipo Aston Martin para esta temporada. Pues lo cierto es que hubo muchos rumores de que si en las redes sociales, que si yo sabía cosas y tal, yo no sabía nada. O sea, absolutamente esto se precipitó durante los meses de septiembre y octubre. Una vez, Fernando había ya fichado hace tiempo con el equipo, ¿no? El día en agosto. Y entonces, un primer contacto con Mike Crack. Estaban interesados en contar conmigo, sobre todo porque había, pues obviamente, Fernando estaba en el equipo, un piloto español que se interesaba en el mercado español. Iban a necesitar ayuda a nivel de comunicación, de marketing, de relaciones públicas. Y en el momento que me lo ofrecieron, obviamente, estuve encantado. Porque si había algún proyecto que me gustaba, era este. Pero ya no porque estaba Fernando, era porque le veía un potencial tremendo al equipo. Conocía cosas del equipo a través de amigos comunes que teníamos aquí. Y sabía que estaba el equipo más activo en el mercado para crecer y para ganar carreras. El que estaba haciendo todo para ser el equipo ganador era Aston Martin. ¿Cuál es tu labor? Porque, claro, se ha hablado muchísimo de qué es lo que haces en el equipo. Pero, realmente, ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es tu...? Mi labor es ayudar a nivel de comunicación, de marketing, con patrocinadores, asistir al equipo en todo ello. O sea, no es más que eso. No estoy involucrado en ningún tipo de labor de desarrollo de coche, de simulador, de nada. O sea, simplemente estoy para ayudarles con, sobre todo, con muchas de las cosas que los pilotos no llegan. Con eventos de patrocinadores y, bueno, trabajo principalmente también de comunicación con la tele, con las teles. Pero, bueno, esa es mi labor. Mi labor está en el apartado de marketing y comunicación del equipo. Pues, lo cierto es que... Palabras de Pedro La Rosa que decía claramente que fue Mike Crack el primero que se puso en contacto con él. Muchos habían comentado la opción de Martin Withmars, ya sabéis, el pasado de ambos en común, especialmente en McLaren. Pero, ha comentado abiertamente, me lo explicó Nito Cayo, que es como nos hablamos él y yo desde hace muchísimos años, que fue la primera conexión. Fue ya en septiembre, octubre, cuando llegó al acuerdo con Aston Martin. Está desarrollando ese trabajo. De hecho, esta entrevista, como habéis visto en las fotografías con él, los dos juntos, estábamos en la terraza exterior de los edificios que dentro del paddock de Jeddah tiene cada equipo, cada escudaría. Lo que huíais de fondo, además de un avión, unos cazas F-16 que pasaban por encima de nuestra cabeza, era la música ambiente que hay en el paddock. O sea, es alucinante. Sí, sí, es como una gran fiesta para que los invitados estén siempre contentos y alegres. Es decir, una cosa es el trabajo que hay al otro lado, es decir, al exterior hacia el pitlane. Del pitlane hacia adentro suenan músicas, hay espectáculo, hay de todo para que la gente se divierta en ese trozo, en esa parte del circuito. Y había un DJockey a 20 metros pinchando música, y por eso escuchabais de fondo la música en la entrevista. Pero bueno, ha dejado claro que fue Mike Crack el que le contactó para realizar esta labor que tiene él, como una especie de embajador de la firma a nivel de comunicación, de marketing, relaciones públicas. De hecho, Pedro y yo quedamos a una hora concreta, fue a las 3 de la tarde del domingo, 3 de la tarde del domingo, quedamos el día anterior, perdón. Y fue muy puntual como siempre, Pedro a las 3 en punto estaba abriendo la puerta de acceso, la puerta que se veía detrás de él, yo le estaba esperando en esa mesa, y pudimos charlar unos 10-15 minutos sin problema antes de que nuevamente las obligaciones, tenía que irse al Pado Club a hacer acto de presencia junto a unos patrocinadores para hablar con ellos de lo que iba a ser el Gran Premio, pues le obligará a marcharse. Pedro, que no va a estar presente en el Mundial de Fórmula 1 de forma clara en el circuito, hasta el Gran Premio de Miami, es decir, en Australia no va a estar, tampoco va a estar en Baku, sí va a estar en el siguiente, en el Gran Premio de Miami, en Estados Unidos. Pero nos habló de más cosas, Pedro, nos habló, por supuesto, de algo que os interesará escuchar. No, estamos única y exclusivamente en directo para vosotros, para YouTube. Os lo prometí el otro día, dije, domingo, 9 y media, YouTube, directo para vosotros, lo estáis escuchando única y exclusivamente vosotros, porque quiero también agradeceros todo esto. ¿Pedro en directo? No, Pedro está grabado. No, Pedro está grabado. Y está grabado en Yedá, lo hemos dicho, está grabado en Yedá. Algún día estará en directo, no os preocupéis, pero evidentemente en esta ocasión grabé la entrevista en Yedá y quería daros esa opción de escuchar lo que comentaba Pedro en exclusiva para nosotros. En exclusiva para nosotros. No es una entrevista multitudinaria, no había una red de prensa oficial, era única y exclusivamente una entrevista a nosotros. Lo que he hecho ha sido colocar más imágenes para que vosotros pudierais ver imágenes y escuchar el sonido sin tener que escuchar el sonido. Único y absolutamente irme aquí mirándoos así, ¿de acuerdo? Hay una segunda parte que quiero que escuchéis atentamente, que es cuando habla de lo que va a ser Aston Martin a partir de ahora. Y también habla, por supuesto, de Fernando Alonso. Vamos a escuchar lo que dice Pedro de la Rosa sobre el momento que se vive, la euforia que se vive en nuestro país, especialmente con los momentos actuales e importantes que Aston Martin y Fernando Alonso están dando a la afición. Bueno, pues mira, a ver, yo creo que de momento no hemos conseguido nada. Todavía hay un largo camino por delante, pero sí que es verdad que el coche, el equipo ha hecho un gran trabajo para tener este coche en pista y a esta velocidad, ¿no? O sea, pero sinceramente esto es un programa cinco años. Estamos en el tercero, quedan varios años. Lorenz Stroll dijo, siempre dice que para ganar en Fórmula 1 necesitas las personas, o sea, el equipo humano, los procesos y las herramientas, ¿no? Creo que ahora mismo tenemos las dos primeras, pero todavía nos faltan las herramientas. O sea, la fábrica nueva, el túnel de viento nuevo, todo el mundo habla de ello, pero todavía no ha llegado. O sea, yo creo que es importante por eso poner los pies en el suelo a la gente, por decir, hablar de segundo en el mundial, cosas así. Oye, para mí lo importante ahora es construir esas herramientas para poder dotar a esas personas de los instrumentos necesarios para poder luchar contra los errores. Ahora mismo no están estas herramientas, ¿no? Hasta mayo no se inaugurará la fábrica nueva, hasta final del año que viene no tendremos el túnel de viento. Por lo tanto hay que, hay que, es muy bonito cuando te adulan, ¿no? Pero la realidad es que a día de hoy todavía tenemos un largo camino por delante. Lo importante también es que tenéis parte de esas herramientas a nivel humano. Tenéis gente que está trabajando con mucha experiencia en otros equipos y que se está demostrando en este inicio de temporada que va engranando un poco todo eso, ¿no? Yo me he encontrado un equipo humano espectacular. O sea, una gente de una calidad brutal, brutal. O sea, yo creo que nuestro gran activo es el equipo humano que tenemos en estos momentos. Evidentemente todo el mundo piensa en que una de las piezas claves es Fernando, pero Fernando es uno más de todas esas piezas clave, ¿no? Él aporta muchas cosas evidentemente, pero es uno más, ¿no? Sí, yo creo que al final, al final todos somos uno más en el fondo, ¿no? Lo que pasa que obviamente la contribución de Fernando es brutal y le afectó ya no solo su rendimiento en pista, que es bestial, sobre todo su capacidad de motivar al equipo y de empujar, ¿no? Empujar a esas 750 personas que ya es Aston Martin hoy en día es increíble. Y es la cosa, es lo que más me ha sorprendido de su llegada al equipo, ¿no? Cómo ha podido revolucionar el equipo y eso es algo que es muy importante en una organización tan grande. Palabras de Pedro de la Rosa. Habla de cómo Fernando es capaz de revolucionar todo el equipo. 750 personas que son las integrantes de esa escudería Aston Martin que Alonso motiva, empuja con ilusión y compasión. Palabras que habéis escuchado de Pedro de la Rosa. Habéis visto esa puerta, ¿no? Detrás de nosotros, esa puerta de cristal. Bueno, pues ahí es, como os digo, donde está el acceso al interior. Es un edificio gigante para cada equipo dentro del paddock de Jeddah, para cada escudería. Y esa era la zona externa, el jardincito que se llamaba, donde estábamos realizando esa entrevista que habéis visto. De hecho, la fotografía la hace el jefe de prensa de Aston Martin. Will fue quien nos hizo las fotos. Curiosísimo, ¿no? Todo quedó en familia. De esa entrevista, como digo, que Pedro muy gentilmente nos dio. Habrá más sorpresas, habrá más historias con nuestros pilotos, con otros pilotos del Mundial de Fórmula 1 próximamente. Sabéis que estamos con este proyecto de Don't Stop Believing caminando por el mundo y hay novedades y hay cosas que próximamente vais a conocer. Ya sabéis que el martes a las 8 y 40 cojo el vuelo para irme hacia Melbourne. Melbourne llegó el jueves a las 7 de la mañana, hora australiana, jueves 7 de la mañana y salgo martes 8 y 40 desde Barcelona. Fijaros lo largo que se hace el vuelo, teniendo en cuenta las 10 horas de desfase que hay respecto a Melbourne. Están 10 por delante respecto a nosotros aquí en España. Respecto a otras zonas horarias, ya me pierdo con los cambios horarios. Pero bueno, son 10 horas por delante y ahí estaremos a partir del jueves a las 7 de la mañana cuando aterrizo. Y ya me incorporaré directamente a empezar a trabajar ese mismo jueves. Aunque no hay actividad en pista, ya hay cosas que hacer el jueves en el circuito. Y desde el viernes, a pesar del cambio horario, estaréis todos debidamente informados a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y a través también, por supuesto, de nuestro Twitch en los directos. Y estad atentos, estad atentos, porque además ya sabéis que hoy estamos haciendo este directo única y exclusivamente para vosotros. Para agradeceros todo el apoyo que nos dais desde este canal, desde YouTube. Bien, pues estad atentos porque a lo mejor hay sorpresa desde Australia y tenemos alguna cosa también especial para vosotros. ¿De acuerdo? Ya sabéis que todo el apoyo que nos dais es importantísimo. Vuestras suscripciones, que son gratuitas aquí en YouTube, y vuestros likes y vuestros comentarios ayudan a que el algoritmo famoso, la máquina diabólica de YouTube, nos dé una mayor visibilidad para todo este proyecto, para todo en Stop Believing. ¿De acuerdo? Con lo cual, os agradecemos muchísimo si podéis ayudarnos con un like, con un comentario, con una suscripción, darle a la campanilla para que os avise de esas novedades que puede haber en Australia. Solo para vosotros, de todas formas, estad atentos a las redes sociales que estáis viendo aquí, como salen sobre empresas. Desde ahí comentaremos todo, y no solo todo lo que hace referencia a la actualidad, sino también si va a haber esa sorpresa, como digo, para tener un directo única y exclusivamente para vosotros, para el canal de YouTube, también desde Australia. Un saludo para Uruguay, Marcos. Gracias por todo vuestro apoyo. Sí, sí, habrán directos. Habrán directos para vosotros. Hombre, macote, maquicote, ¿llevaste a Luca? ¿Qué tal? ¿Fue simpático? ¿Fue amable contigo? ¿Te dejó buena propina, por lo menos? ¿El que puede? ¿El que puede? No, no he cambiado las normas. Para él, no he sido yo. Dice, muergo que Alonso en sus mejores sueños podría imaginar el coche que tiene este año. Es un coche muy competitivo. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. Gracias por todo. De veras, lo hablamos. Hablamos a ver de qué manera podemos hacer cosas. No te preocupes. Digo que Alonso tiene un coche que os he dicho que la clave de todo es la base. La base sobre la que se estaba desarrollando el AMR23. Tiene una base muy buena y de forma muy ágil, muy rápida. No sencilla, rápida y ágil. Pueden adaptarlo a cada circuito y en función de las necesidades de Fernando y de Lance. Te acabas de dar cuenta del gran parecido de Flavio y Papá Stroll. ¿Quién es mejor piloto para mí? De la Rosa o Margené. Los dos son grandes pilotos. Los dos son muy buenos amigos míos desde hace muchísimos años. A los dos les conozco desde sus inicios. No podría decantarme. Yo creo que son distintos en cuanto a conducción, pero son compatibles. A mí me habría gustado haber tenido la opción de verles pilotar en un mismo equipo. Para mí los dos son grandes pilotos. Cada uno tiene características distintas al otro, pero los dos me parecen excelentes. Ferrari echa de menos Alonso. Bueno, yo creo que Ferrari, Joaquín, echa de menos a Alonso y Ferrari echa de menos a Ferrari. Ferrari en estos momentos tiene que reencontrarse a sí misma. Pero no tiene fácil la situación. El otro día también en Yedda estuvimos hablando con Frederic Baser. Sí, esa era una entrevista multitudinaria única y experiente para los compañeros de prensa españoles que estábamos allí. Y Baser habló de que esperaban encontrarse dentro de este año lo antes posible. Saludos, Marcos. ¿Qué tal? Saludos para tu familia entera, para tu señora y para tu niña. Un beso muy grande para todos. No, Jurakame, no. El año que viene Sauber aún no debe ir con la decoración de Audi. En principio, Audi siempre ha dicho que no va a dejar plasmar sus anillos en el monoplaza hasta el año 2026. Hasta que ellos entren oficialmente. En principio no deberían llevar los anillos Sauber. Para nada. Es que su perecio tienen una similitud en este caso. Es decir, los R del año 2005-2006 tenían también una base similar. No digo, evidentemente, las características son muy distintas. Los reglamentos son totalmente diferentes. Pero sí que la filosofía de trabajo de Aston Martin me recuerda mucho a la filosofía de Renault en el 2005-2006. Os he dicho muchas veces que en estos dos podios, cuando el equipo le canta o Fernando Alonso, me recuerda muchísimo a la euforia, a la alegría que se vivía en Renault con las victorias de Fernando en el 2005-2006. Charlie One dice, ¿ves a Pérez poder luchar contra Max? Sí, veo a Checo con opciones de luchar contra Max. Otra cosa es que Max lo acepte. Y por el momento sabéis que no lo va a aceptar ni lo va a llevar bien. En absoluto. Claro, dice, no puede hacer nada Checo contra el otro si no le hace ni caso a él. Bueno, de todas maneras, pensé una cosa. Empieza a tener más... Ahora te respondo, Jessica. Va a empezar a tener más adictos Checo de lo que él se imagina dentro del equipo. En cuanto al contrato con Pirelli, si se renovará. Sabéis que han habido ya movimientos que va a haber esa nueva solicitud por parte de la FIA para que exista un nuevo compromiso con un constructor de neumáticos, una marca de neumáticos que sea la que próximamente se haga cargo del Mundial de Fórmula 1. Pero hasta mí donde me han dicho esa licitación, ese concurso, para un único suministrador de neumáticos desde el año 2025 y también para el 27 con opción al 28, el final de contrato, podría ser Pirelli. Podría ser Pirelli. De hecho, sabéis que está desde el año 2011 y el actual contrato lo firmaron con finalización en el 2024. Os tendré informados. Aunque os puedo decir, ya sabéis que os explico siempre todo, os puedo decir que en Bahrein, antes de que saliera esta noticia de la licitación del concurso para el nuevo constructor de neumáticos, observé, sabéis que siempre os he dicho que el ojo que observa es más fuerte que el ojo que ve, única y absolutamente. Es una de las frases de los samuráis míticas. Bueno, pues observé que había una reunión con máximos responsables de los campeonatos, no sólo de Fórmula 1, sino de Fórmula 2 y Fórmula 3, con el máximo responsable de Pirelli. Y tenían todos ellos varios documentos y estaban hablando y comentando sobre esos documentos. Con lo cual, también en la licitación, en el concurso que ha puesto en marcha la FIA, se dice que no sólo tiene que estar presente en la F1, sino que también en el resto de campeonatos. Y repito, observé, porque tuve tiempo para observar cosas, muchísimas, y observé ese detalle de esa reunión extensa. Fue algo más de unos 25-30 minutos que estuvieron dialogando varias personas, algunas de ellas responsables, directas y máximas, de los campeonatos F2 y F3, ya os doy todos los detalles, con el responsable máximo de Pirelli. Junto a él, otra persona de Pirelli y una persona de la FIA. Estaban todos sentados tranquilamente en la terraza hablando a unos 50 metros de donde estaba yo. Con lo cual, si después, a unas semanas después, sale esta licitación, es posible que pueda presentarse más gente, pero Pirelli tal vez en ese momento ya tenía toda la información en su mano sobre esa posible licitación o concurso de cara al año 2095. Si pienso que la... Francisco Valerne dice, ¿piensas que la rápida extensión de Alonso le puede perjudicar si no gana? No, no creo, no creo. De todas formas, estoy muy de acuerdo con mi tocayo en lo que ha dicho, y es algo que venimos diciendo aquí en este canal, desde hace tiempo, desde el primer podio, desde el podio en Bahrein. Hay que tocar de pies al suelo, es decir, es brutal lo que está haciendo Aston Martin, es increíble lo que está haciendo Ferran Alonso, pero ya eso es una recompensa alucinante para todos a los que nos gusta la Fórmula 1, a los que seguimos de veras este deporte, y lo que venga de más, genial. No hay que esperar que en Australia gane la carrera Fernando, o que gane en Imola, o que gane en Barcelona. Lo que tenga que venir, vendrá. Es decir, no pongamos una presión encima. Dejemos que sigan trabajando, dejemos que sigan evolucionando, que están en el camino correcto. Fernando está conduciendo, está pilotando de una manera genial, magistral, tranquila. Me recuerda muchísimo, y se lo dije en Bahrein, en la rueda de prensa oficial de la FIA, le dije que me recordaba un poco, salvando la distancia de esos 22 años que van a hacer ahora, de cuando le vi por primera vez en Australia. Ya le conocía de antes a Fernando, pero cuando le vi en Australia vestido de Minardi, en el 2001. Evidentemente con 22 años más en su haber, pero con esa ilusión, con ese empuje, la mirada de Fernando, las ganas de trabajar, la ilusión, la forma en la que se dirige a los mecánicos, a todos y cada uno de los integrantes del equipo. Os digo, me recuerda muchísimo, no solo a Renault, sino a la época en la que Fernando estaba contento, estaba alegre también en Minardi, cuando empezaba, cuando era un absolute beginner, un debutante, un rookie. Pero eso es positivo. Lo que hay que pedir, como dice Pedro, y como os digo yo, es paciencia, calma, tranquilidad. Todo llegará. Todo llegará. Todo llegará. Igual que dentro de los minutos llegará el sorteo. Ah, haremos el sorteo. Tengo la máquina diabólica detrás, escondida de este panel de OBS, pero vamos, la tengo aquí controladísima. A ver si está todo ok. Sí, está todo ok. Sin problema. Además, sabéis que entráis, todos los que estáis dejando o dejasteis comentarios en el vídeo del directo anterior. ¿Os acordáis? En el que hablamos del tema del cambio entre Ferrari y Mercedes, del posible cambio Leclerc-Hamilton para el 224. Bien, pues todos los que sois suscriptores de este canal y que además habéis dejado un comentario, el que sea, habéis dejado muchísimos. Habéis dejado muchísimos. Entráis en ese sorteo, como digo, de este díptico y de la postal. El ganador, ya os adelanto, el ganador debe dirigirse a nosotros vía mail para dejarnos sus datos y que le podamos enviar rápidamente, rápidamente, los obsequios. El email es info arroba thegodflores.com info arroba thegodflores.com Ahora también lo veréis en el chat situado sin problema. Ahí lo veis. Info arroba thegodflores.com Ese es nuestro mail de contacto. El ganador deberá enviarnos sus datos por mail y nosotros contactaremos con él y le haremos llegar esta semana si lo hace hoy mismo, mañana antes de irme el martes personalmente como hago por costumbre envío el obsequio de forma certificada. ¿De acuerdo? Sin problema. Gracias, Gustavo. Gracias. Rogelio dice los obsequios mundiales del 7, del 10 y del 12. Sí, sí, pero es que la vida a veces no es justa, a la mayoría de veces no es justa. ¿Qué es el nuevo alerón? El alerón nuevo se está trabajando en función de de las características del resto de circuitos que vienen por adelante. va a haber diferentes alerones, no hay un solo alerón mágico para el Aston Martin, va a haber diferentes alerones. ¿Cuándo creo que Mercedes pegará el tirón si lo pega? Siempre ha dicho Toto Wolf que en Baku iban a traer un W14 2.0 aunque la mayoría de equipos tanto Mercedes como el resto los 10 equipos piensan en Imola en la llegada a Europa como el punto de inflexión para empezar a tener buenos upgrades, buenas mejoras en los monoplazas. Baku es la cuarta carrera, sí, Baku es la cuarta carrera. La tercera es Australia, después hay un parón de tres semanas sin Fórmula 1 porque se anuló el Gran Premio de China, viajamos todos hacia Baku, pero es que después de Baku la semana siguiente no descansamos y viaje hacia Miami, hacia Miami. De hecho, yo regreso a Barcelona el martes desde Baku y el miércoles por la mañana a primera hora me voy hacia Miami, imagínense, qué locura. ¿Me gusta David Bowie? Sí, me gusta David Bowie, me gusta la buena música, soy un auténtico fan de la música de los 80 y de los 90, de hecho, empecé en la radio muy joven y empecé en los 40 principales, empecé en Radio Manresa, Cadena Ser, haciendo boletines informativos y también de Dijoki de los 40 principales, con lo cual me tocó la música de los 80 y de los, principios de los 90, pero sobre todo de los 80 y tengo, la verdad, una gran colección, soy un fan de la música y también del cine, ya lo sabéis, lo he explicado muchas veces, pero en cuanto a la música soy un fan de ella y de las bandas sonoras de las películas también, aún más. ¿El vuelo a Miami es directo? Sí, voy directo a Miami. ¿Es posible que Ferrer haya un minuto para que ayude a trabajar? No, 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 minuto está en un garden cobrando y no va a acercarse a Maranelo para nada, en absoluto, para nada, para nada, minuto no, no va a ayudar a Ferrari, no entra dentro del acuerdo, el acuerdo que cerraron es te pagamos, te vas a tu casa, te quedas calladito, no hables, no digas nada y hasta enero del 2024 no digas dónde vas. El nuevo CEO de Red Bull, Oliver Mislav, va a vigilar la imparcialidad del equipo de dos pilotos, Miguel, no es que vaya a vigilar la imparcialidad, no es su labor, su labor es ver que realmente la inversión de Red Bull es correcta, para nada, él no tiene que decidir qué equipo de los dos coches tiene mejor opción para ganar carreras, no, si el equipo checo o el equipo Max, no. si pienso ir a la expo de Madrid, si mi tiempo me lo permite, sí, aunque siempre he dicho que mis prioridades son otras, cuando viaje hacia Madrid, es ir a ver a mi madre, que está en Toledo, pero si tengo un tiempo libre, sí que voy a ir, no hay problema. a ver, Canset, ¿cómo te lo explico? Lo he dicho millones de veces, no te creas nada, o sea, si no me quieres creer a mí, tampoco me creas, pero no te creas nada de las cosas que sueltan por ciertos lugares, en ciertos momentos y de qué manera, o sea, es totalmente falso, ni Mercedes está dando los peores motores a Aston Martin, a Williams o a McLaren, ni se le rompió un cilindro a Fernando Alonso en las últimas vueltas en Jeddah, ni nada de eso, nada de eso, en serio, de verdad, yo respeto muchísimo que cada uno haga el trabajo como quiera, pero el problema es cuando, por ejemplo, ahora contigo, esto genera una bola de nieve que va creciendo, es como si yo ahora cojo y suelto una y os digo, Ferrari en... así, de repente, Ferrari en Australia le va a dar un motor hecho polvo a Carlos Sainz porque Leclerc ha entrado y se ha acordado de la madre superior hora de John Elkann y le ha dicho o me lo pones o me voy y vosotros vais y decís es que se ha dicho no, es totalmente falso pero lo acabo de inventar con lo cual la imaginación de cada uno puede llegar a límites insospechados el problema es cuando esa imaginación involucra una información y la información es peligrosa cuando tu imaginación va más allá porque ya no solo depende de ti sino que estás involucrando a otros elementos en esa información con lo cual os digo que cada uno diga lo que quiera a Charlie en serio cada uno diga lo que quiera solo te voy a decir una cosa a Charlie Charlie bueno dime cuando me hables de medios mi respeto por todos mi respeto por adelantado por todos cuando hables de medios que puedan dar una información fiable tal vez sería bueno que habláramos de medios con muchísima solera y sobre todo con gente acreditada en los grandes premios hablar desde tu casa hablar desde el bar hablar desde la cocina de un restaurante con todos mis respetos es muy loable puedes hablar incluso bajo el agua si eres capaz de hacerlo y no ahogarte al mismo tiempo pero tener esa información e inventártela son dos cosas distintas y yo os pido os repito no me queráis creer a mí no me creáis no pasa nada pero los medios que tienen muchísimos años en esta historia que no empezaron ayer que no nacieron ayer que tienen gente trabajando en los circuitos con pase oficial de prensa trabajando como voy yo a los circuitos a la sala de prensa a trabajar al paddock a entrevistar a preguntar a ver a observar es distinto a estar en tu casa y decir hoy que explico ojo de verdad no os dejes llevar por el primer viento que viene porque si os dejes llevar por ese primer viento que viene el segundo os puede arrastrar en serio de verdad os lo digo de veras pero sabéis que es lo mejor de todo que toda esta gente que se inventa las cosas tiene la fortuna de que no tienen que enfrentarse después con los protagonistas de la historia es decir todo esto que se inventan estas historias después no se sientan con el director general de comunicación de mercedes o no tienen a Toto Wolf diciéndole que has dicho no y como no lo tienen pues les da igual en serio de verdad no os dejéis llevar por cantos de sirena en absoluto os lo pido por favor de acuerdo de verdad Asier ¿cómo ha sido tu experiencia con la ex jefa de prensa Patricia Spinelli Patricia era era una jefe de prensa muy dura con Patricia había muy buena relación pero había momentos también tensos evidentemente ella quería controlar todo y había veces en la que no le era posible me preguntáis sobre el tema de la prensa italiana Genaro a ver con baser en 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 Jeddah cuando estuvimos hablando hicimos bastante bromas sobre el tema de la prensa italiana pero ahora en serio lo que os puedo decir con el tema de prensa italiana y Ferrari siempre ha habido una vinculación muy directa ha habido una información estrecha que se intercambiaba entre las dos partes con beneficio para ambas para para la prensa italiana y para Ferrari y baser es el primero que está intentando cambiar esto no no le apetece eh hablar única y exclusivamente con la prensa italiana eh y si hacerlo con más prensa por eso eh el ufficio estampa de Ferrari organizó ese eh desayuno el domingo por la mañana en Jeddah con la prensa española y ahí estábamos todos eh hablando con baser tranquilamente cosas eh que se pueden comentar y cosas que nos pidieron por favor que se quedara off the record si quiero por favor sin problema eh lo puedes pasar por mi twitter o puedes sin problema si podría cerrar y tirar de Roy Barron como consultor tirar puede tirar de de quien crea eh que puede estar a su alcance para hacerlo por supuesto podría pero Roy Barron está como muy alejado de todo el mundo de la fórmula uno como para eh consultar cosas de la actualidad ¿no? Charlie One si veo a Aston Martin con opciones reales de poder ganar este mundial en un marco ha dicho abiertamente que les ve como segundos como subcampeones claro y ve campeón a Red Bull pero hay que ser hay que ser realistas ojalá fueran subcampeones ojalá fueran subcampeones eh pero yo creo que este año eh los Aston Martin van a estar luchando por buenas posiciones en el podio puede llegar la 33 puede llegar la 33 pero si no llega no pasa nada el próximo año a lo mejor las cosas tienen más más color para Aston Martin puede haber eh buena acción de Aston Martin en Australia me preguntan si porque no puede haberla puede haberla por supuesto si creo que Jorge no puede echar a Max Verstappen si crece su insubordinación al equipo Miguel Ángel hay cláusulas dentro de los equipos en las que si el piloto eh no obedece en principio lo que es el libro de estilo o las normas por las que se rigen el control de la escudería a nivel ético a nivel personal por supuesto que que se infringe todo eso de forma constante podrían eh hablar con él de forma muy seria de hecho ya lo han lo han realizado anteriormente y le han sugerido varias ocasiones que se dedique a correr a competir a ganar carreras y que deje a su entorno a un lado Enrique Herrera si veo Carlos Sassáez con futuro en Ferrari si le veo con futuro en Ferrari y es un hombre integradísimo dentro del equipo eh Carlos no tiene que demostrar nada al contrario eh está muy bien relacionado con todos y cada uno de los integrantes del equipo desde el primero hasta el último y y es un hombre que lucha en cada gran premio para dar el máximo no solo para sí mismo sino también para 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 el equipo por supuesto tú crees que Aston Martin no es consciente del coche que han sacado dice Alfonso yo creo que si lo saben lo que pasa es que también son los primeros en decir que tengamos prudencia a la hora de ensalzar las grandes actuaciones de Alonso y lo veo razonable Lando a Red Bull no 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 Lando siempre ha tenido un hueco en Ferrari y Leclerc en Mercedes en Red Bull vendría otra persona pero de momento el chico tiene contrato hasta 24 con lo cual Sabine King como era bueno buena persona era alguien que hacía bien su trabajo por supuesto y ahora está todavía llevando el control periodístico y de comunicación de Mick de Mick Schumacher si veo hoy en día más apoyo a Choco que a Marx lo de las escaleras del podio que también sacamos aquí hace unos días en el canal de Twitch muestran que Verstappen en Jeddah estaba en su mundo de hecho os dije el otro día que yo le vi salir el sábado enfadado con un acompañante rumbo al coche para irse al hotel y pasó límicamente la reunión del equipo estaba enfadadísimo ¿sería realista ver a Norris en Ferrari? Sí, sería una opción No, Genaro lo de Ferrari y Haas tiene una vinculación distinta a lo de Aston Martin y Mercedes Ferrari yo le pregunté a Wuster Steiner a Frederick Baser sobre la continuidad del acuerdo del trabajo con Haas en el futuro especialmente en el 26 y me habló abiertamente de que Ferrari necesita un equipo cliente un equipo que le sea fiel en ese sentido y que su relación con Wuster Steiner es perfecta es genial con lo cual sí que van a seguir en el 26 con Haas y Haas esté de acuerdo siempre ha desobedecido órdenes en Max Verstappen los pilotos con ese carácter como él y otros que ha habido en la historia de la Fórmula no siempre han tenido una forma muy peculiar de ser José Luis dice la Fórmula quiere espectáculo para vender su producto pero si ese producto caduca a mitad de temporada con Red Bull ¿qué espectáculo va a vender? Bueno estoy de acuerdo contigo en el tema del espectáculo el espectáculo siempre ha formado parte de la filosofía de la Fórmula 1 y siempre formará parte de ello pero hay más equipos hay más equipos que puedan espectáculo ¿veo Hamilton de rojo? no no le veo de rojo le veo en su casa no de rojo en su casa por otros motivos ahora os explicaré el tema de Angela Kuhlen Francisco Balaguer estar en un paddock pues lo único que puedes hacer es si tienes algún contacto con alguna marca patrocinadora de algún equipo solicitar que te inviten a un gran premio porque los accesos al paddock solo se tienen de esa manera o bien si eres alguien conocido de las empresas o de los equipos o de el circuito en cuestión por lo demás muy complicado poder acceder al paddock si no eres un periodista evidentemente pero es que el túnel de viento Genaro no va a estar hasta el próximo año hasta finales del próximo año el túnel de viento de Aston Martin no lo tienen este año y además Red Bull este año tiene ventaja aunque digan todo lo contrario aunque digan que se le va a acabar en Mónaco no tienen tienen cuerdas para largo saludos César ¿qué tal? Asunción Paraguay ¿cuál es el mejor circuito para ir como aficionado? varios varios siempre he dicho que en Europa es básico si tenéis opción no perder nunca la opción de ir a Italia ver Monza o ver Imola y sobre todo Spa es una visita obligada yo creo que son tres de los circuitos europeos con visita obligada luego ya si os gusta Mónaco pues evidentemente también es positivo ¿qué estaba haciendo Domenicali en el campeón de Portugal? ver como MotoGP copiaba muchas cosas de la Fórmula 1 en cuanto a protocolo relaciones públicas etcétera etcétera eso es lo que estaba haciendo Domenicali y hablando con algún patrocinador por supuesto ¿alguna noticia sobre el campeón de Londres? todavía no igual que Londres o Atlantic City que explicamos el otro día que pedía un gran premio para más adelante que iba a invertir 2.700 millones de dólares no hay nada respecto de ese gran premio en Londres en los Docks en los Royal Docks como está previsto eso estoy leyendo dice si no tiene túnel de viento Aston Martin si tiene túnel de viento pero lo comparte cuando tenga se salen del mapa esa es la opción que el año próximo habéis escuchado las declaraciones de Pedro Pedro ha dicho que el proyecto de Aston Martin es a 5 años están en el tercero con lo cual les quedan dos por delante y en mayo inauguran una parte importante de la nueva factoría en Silverstone y a finales del próximo año llega el túnel de viento exclusivo se está incorporando más gente están trabajando de forma insistente en mejorar que os cuente cosas del tema de Ángela Cullen bueno pues mejor que os lo cuente yo creo que mejor que lo veáis el tema de Ángela Cullen es algo muy sencillo ha lanzado esta imagen en Instagram Ángela se puede ver detrás de ella un paracaídas creo que es la zona de Francia donde se hizo esta fotografía hace un par de días y Ángela en ese Instagram oficial dice el suyo dice lo siguiente siempre soñé con volar cuando era joven quería ser piloto de combate de hecho aún quiero subirme a un F-16 pero hoy vine solo con mi paracaídas tal vez no es un F-16 pero ha sido una magnífica experiencia totalmente positiva cazando sueños Ángela Cullen así de clara así de directa ha sido Ángela en este Instagram ¿a quién le dice F-16? ¿por qué dice que ha sido una experiencia positiva estando sola? ¿por qué dice que sigue cazando sueños? bien ¿sabéis que Hamilton anunció en su Instagram que Ángela le dejaba después de siete años y que era porque ella tenía nuevos retos nuevas ideas nuevos proyectos y que él evidentemente estaba contentísimo de que eso sucediera así bueno dentro del equipo dentro del paddock la historia se explica desde otra vertiente se explica desde la vertiente incluso Toto Wolf lo dijo no es que lo diga yo aquí ya no es me lo he inventado o me lo dijo o Miami Miami me lo confirmó no incluso el propio Toto Wolf dijo que la historia tenía un carisma distinto y que la relación entre dos personas se puede deteriorar a lo largo del tiempo de hecho Ángela siempre ha sido una persona muy educada una persona totalmente silenciosa en todos los aspectos nunca ha explicado nada sobre el entorno de Hamilton nunca ha comunicado nada a la prensa os lo puedo asegurar no solo porque lo haya visto yo sino porque lo he comentado con más compañeros ha sido una auténtica persona fiel a Hamilton pero este comentario en redes en su Instagram personal tiene un trasfondo importante tiene un trasfondo importante es como una liberación es como un descanso es como encontrar la paz porque además lo deja un poco claro así encontrar la paz que le faltaba haciendo cosas distintas y Hamilton está engranando toda una serie de situaciones que no son demasiado positivas ¿por qué? porque fijaros se rompe su relación profesional con Angela Kulen George Russell sigue dándole sopas con Honda no con motor Honda como se suele decir su relación con Toto Wolf no es todo lo buena que debería ser sus comentarios contra el equipo van encreciendo o sea el calentón de Hamilton cada vez va a más y eso solo significa algo que la relación de Hamilton y el equipo no es todo lo positiva que debería ser ¿por culpa de quién? no lo tengo claro bueno sí en parte sí evidentemente si Hamilton tuviera otra postura tal vez igual ya había renovado en serio pero todo apunta a que va a ser complicado el hecho de llegar a un acuerdo y si llega a un acuerdo va a ser porque Hamilton va a bajar un poco sus pretensiones y sus expectativas de cara a los próximos dos años que él pide él pide dos años de contrato y una cantidad brutal y después un contrato en secula seculorum como embajador de la firma etcétera etcétera ya os expliqué cuáles eran las pretensiones económicas y contractuales de Hamilton bueno pues en Mercedes en Daimler no están por la labor y menos después de que hable tan abiertamente en contra del equipo con lo cual lo tiene complicado lo tiene muy complicado y por otro lado en Ferrari que es lo que hablamos otro día Leclerc un poco va en esa línea sus reuniones con John Elkann no solo son de este año ya con anterioridad hay una buena relación personal entre el presidente de Ferrari John Elkann y Charles Leclerc y hablan habitualmente y Leclerc le ha comentado muchas veces que no está a gusto y que quiere cambios y que quiere tener opciones a ganar carreras y ser campeón del mundo con Ferrari y si no es así pues que le deje libre ¿qué cuenta Wolf? Wolf único que cuenta dijo eso que tal vez las cosas no eran como parecían y que en una relación de dos personas habría que escuchar la opinión de la otra parte y de hecho la opinión de la otra parte no se ha escuchado en absoluto repito Ángela nunca ha hablado ni va a hablar abiertamente de lo que ha pasado en esa decisión de romper el acuerdo contractual que tenía con Hamilton pero como digo las palabras a veces no son necesarias la imagen de Ángela con su paracaídas y hablando de sus sueños desde infancia de volar y de no tener un F-16 y que con un paracaídas se puede ser igual de feliz son comparaciones muy claras y muy directas de lo que es un estilo de vida y otro la nueva zelandesa pues eso está feliz con sus hijos y con su nueva vida y yo le deseo lo mejor a Ángela ¿Quién puede desarrollar más rápido Mercedes o Aston? Evidentemente Mercedes en principio por tener detrás todo un bagaje y una solera declarada desde el equipo deportivo de Mercedes pero Aston Martin tiene grandes responsables en todos los departamentos técnicos y están trabajando muy bien ¿Qué te puedo decir sobre el rumor de los campeones de Los Ángeles? Es que hay a ver el otro día con Baser lo hablábamos y nos comentó os lo dije que había 35 candidaturas encima de la mesa actualmente para formar parte del calendario 35 candidaturas además de las actuales 35 adicionales con lo cual es una auténtica locura y que habían pactado no pasar de los 24 grandes premios de forma clara no pasar de 24 grandes premios anuales pero tienen como 35 encima de la mesa si es de Nueva Zelanda pierde super ese como Lewis sigan ese plan y rasos de si ha dado que verdadero que va a empezar a filtrar telemetrías yo no sé si va a filtrar telemetrías como hizo decís con Button en el 2012 pero sí que Hamilton va a dar que hablar y es una lástima porque alguien como él que que ha sido un joven piloto que empezó con mucha ilusión con mucho esfuerzo y con y con ganas ahora en estas alturas se encuentra así el gran premio de Colombia estaba fijado en Barranquilla no para otros países como me comentas Piero no he visto nada desde desde Barranquilla hay una opción para el gran premio de Colombia le querrían llamar el gran premio del Caribe no sé si será la denominación más correcta para darle a ese gran premio pero bueno si Luis estaría bien que hubieran más suministradores de neumáticos no solo uno pero el acuerdo de ese concurso es para un único administrador y suministrador de neumáticos ¿qué tal Winster? ¿cómo va todo? desde Niversey ahí donde está el Caimans en la Barranquilla ¿Hamilton no es el mismo desde Abu Dhabi 2021? no yo creo que ya no es el mismo de hace tiempo Rafael hace tiempo que cambió Hamilton ya no digo para bien o para mal pero hace tiempo que cambió Hamilton cuando no tiene las cosas a su favor es un tío negativo y vengativo Álvaro no sé no diría tanto como vengativo y negativo pero sí que tiene su carácter por supuesto a Hamilton las victorias le han vencido Cotita Galindo pues estoy de acuerdo contigo yo creo que sí que las victorias han vencido bajo Hamilton si hay rumores de que Michelin podría pensarse en volver en 25 si le da la posibilidad yo no le veo a Michelin en 25 veo una comunidad de Piedra y de todas formas os podré informar mejor de todo esto desde Australia tengo previsto una reunión para hablar de no sólo lo que puede pasar a partir de 25 en cuanto a neumáticos sino también lo que va a pasar el próximo año con las mantas térmicas ya sabéis que hay una problemática en estos momentos sobre aprobar o no la eliminación por completo de las mantas térmicas en el 24 es decir que los neumáticos ya de por sí tengan un compuesto especial que les permita coger temperatura rápidamente sin la necesidad de esas mantas térmicas pero los equipos no están de acuerdo por lo que han probado de todas maneras os digo yo en Australia tengo una reunión personal sin más compañeros para hablar de todo esto y os informaré sí Hamilton puede estar sintiendo lo mismo que Alonso con los coches que tuvo desde el año 2013 pero yo creo que Hamilton más que sentir lo mismo él se creó un poco engañado por Mercedes aunque no sea esa la realidad él se cree un poco que está engañado un poco dejado de lado y no es la relación creo que que sea real así que le dejen de lado no en absoluto ¿por qué sólo un suministrador? bueno en principio por la normativa que están sacando los responsables de la FIA no sé ahora hay que preguntarle a ellos ya les preguntaré si quieres lluvia Genaro lluvia la previsión en principio es de lluvia va a llover casi todos los días de hecho hasta el viernes hay previsión de lluvia para para el fin de semana no no se correrá con lluvia a ver evidentemente si hay un diluvio esto historia pero en principio con lluvia se corre yo he visto y he estado allí en Australia con carreras bajo agua sin problema otra cosa es que todavía la FIA no ha puesto en marcha los sistemas que están trabajando a nivel aerodinámico para colocar esos pasos de rueda especiales en los neumáticos para evitar el spray en caso de mucha lluvia habrá cuatro zonas de DRS en Melbourne correr así es posible correr a correr en Alemania complicado de hecho Audi querría regresar en el 26 teniendo como mínimo un circuito alemán en el calendario pero está complicado Domenicali ha dicho que que van a ser solo siete grandes premios europeos los que de forma habitual y rotacional puedan estar en el calendario a partir del 25 eso es lo que ha dicho Domenicali por eso el problema de Monza entre otras cosas que la lluvia puede emparejar a todos y juega a favor de algunos si puede ser de todas maneras digo la previsión es lluvia hasta el viernes seguro hasta el viernes seguro aún faltan días claro pero hasta el viernes en principio hay lluvia no muy intensa pero sí constante en Melbourne y con temperaturas bajas máximo 20 grados Zepac puede volver o ni se contempla Zepac de momento no está en las previsiones de regreso al mundial de Fórmula 1 saludos para Argentina Nico ¿qué tal? o a todo sí ¿por qué se dejó de correr el Mañicur sí os lo puedo explicar porque además es algo que viví personalmente Mañicur el problema es que fue un gran premio en el que la política en Francia tuvo muchísimo que ver de su creación y de su existencia decidieron hacer el gran premio en una zona de Francia donde logísticamente era muy complicada los hoteles eran mínimos de hecho fijaros si eran mínimos que a los periodistas la propia FIA en ese momento estaba Bernie Eccleston no estaba la FIA nos solicitaba que nos inscribiéramos en unas listas y después nos daban unas direcciones de unas casas particulares no como el sistema ahora de alquiler de casas que hay tan habitual con esas marcas que se dedican a esas empresas la FIA a través del equipo de prensa y de coordinación del circuito de Neversman y Kurs te daban unas direcciones tú ibas a dormir a casa de alguien y le pagabas a ese señor o esa señora por la habitación fijaros lo que sucedía en el año 2000 2001 2002 que era cuando sucedía eso y claro ese problema de logística para albergar a tanta gente que éramos y somos dentro de los integrantes del circo pues provocó que hubiera muchos inconvenientes muchísimas quejas y además después de todo el tema de los problemas económicos también de los organizadores de Neversman y Kurs llevaron a que el gran premio desapareciera de ese circuito los chateaux eran para los ricos y para los superjefes los demás íbamos a dormir a casas particulares lo he dicho muchas veces que Jesús y yo a veces coincidimos en el mismo lugar y dormíamos en habitaciones contiguas o la misma habitación en dos camas separadas con pósters de los niños o las niñas que estaban en ese lugar es decir pósters de cantantes pero claro te dejaban su habitación te pagabas al dueño de la casa y tenías un derecho a bed and breakfast o sea cama y desayuno Malasia no le veo dicho antes que sepan que no le veo si la tendencia Mr. Raymond Hill es acercar más la Fórmula 1 a las grandes ciudades para aprovechar la promoción aprovechar que la gente pueda estar más cerca ese es el concepto que se va no sé si es el mejor pero el que se va llevando a cabo en estos años a mí no me parece bien que no se corra lluvia yo creo que teniendo en cuenta las medidas de seguridad máximas que se pueden establecer debería correrse con lluvia no hay problema otra cosa es que los equipos son los primeros que no se la quieren jugar Storil está por Timao está por Timao por el medio estaba allí estaba allí estaba allí el día en que se jugaron Schumacher y Villeneuve y yo estaba en Jerez estaba como como acreditado de prensa en Jerez y fue un shock lo que vivimos ese día allí con el incidente entre Schumacher y Villeneuve si estaba allí sí pues no sé Juan pregúntaselo a Fernando o a quien lo ha dicho no hay a ver en este cilindro portaros bien llevaros bien no os enfadéis en el chat por favor en serio de verdad no os enfadéis no vale la pena Álvaro dice volaría un circuito de Fórmula 1 en el centro de Madrid complicadísimo Álvaro muy complicado sí además en Silverstone Genaro estaban jugando con algo que no es legal entre comillas es decir lo de hecho de que querían subir los precios en función de la demanda ya les han dado un toque por parte de Liberty para que no lo hagan pero bueno no es legal hacer eso es decir subir los precios en función de la demanda todo el mundo hace según qué pero no es correcto gracias Antonio Ángel gracias por ser tu primer directo y esperemos que no sea el último yo os digo que es directo en exclusiva para vosotros para YouTube que la idea es seguir haciendo más directos que os iremos informando y comentando a lo largo de la temporada única y exclusivamente para vosotros para YouTube no lo sé Joshua me dices que un grabio de Fórmula 1 ¿dónde? en Jerez me quieres decir por muchos motivos ¿este directo es solo para YouTube? sí Adrián este directo es única y exclusiva para YouTube y tenemos dentro de unos minutos el sorteo para todos los suscriptores de este canal sabéis que la suscripción es gratuita y además entre todos los suscriptores que nos dejasteis un comentario o nos habéis dejado un comentario en el vídeo del directo anterior que hicimos el viernes hicimos directo exclusivo para vosotros en YouTube y os dijimos el domingo 9 y media hay sorteo de esta postal y del díptico oficial del equipo Renault del Gran Premio de España año 2005 las dos cosas de año 2005 y solo para vosotros el directo es solo para vosotros Álvaro hay directo mañana en Twitch hay directo mañana en Twitch para vosotros hay directo en Twitch mañana antes de irme hacia Melburne ya sabéis que me voy el martes y llegó el jueves hora de Melburne vuestra tarde noche de miércoles pero llegó a las 7 de la mañana al aeropuerto con lo cual ese día habrá directo si Dios quiere por la noche habitualmente a las 9 y media no, no es catarro es congestión congestión me congestiono sí no es catarro ¿qué hay que hacer para entrar en el sorteo? tenemos el vídeo anterior colgado en YouTube es dejar un comentario ser suscriptor es gratuito y dejar un comentario y son las 22 y 47 y en 10 minutos hacemos el sorteo no os preocupéis si hay modificaciones sí, alguna hay sobre todo cuanto a la zona del DRS la cuarta zona y alguna cosita más pero os lo explicaré cuando llegue más detalle sin problema no, Valencia no va a regresar al calendario Mr. Raymond Hill te lo aseguro está complicado que España tenga dos grandes premios lo dijo Dominical el otro día en Madrid está muy complicado de hecho la renovación de Barcelona que tiene contrato es una de las opciones y Madrid quiere un gran premio urbano pero en la zona del ICEMA no en el centro yo creo que no tiene nada que ver eso por lo de Jerez Jerez se dejó de participar por otras historias pero pero no mezclemos política con deporte aunque se mezclan solas se mezclan solas y tal vez demasiado a menudo pero dejémoslo ahí dejémoslo ahí Miguel tendréis sorpresas tendréis sorpresas seguro Motorland si no fuera por la ubicación estaría bien para la Fórmula 1 Rafael habría que ver el tema de las dimensiones de los monoplazas en las escapatorias pero bueno sería es que el tema de los circuitos aunque tengan homologación tienen que pasar todos ellos un control exhaustivo por parte de los técnicos de la FIA y de la FIM para el multinacional y son aspectos distintos los que tienen en cuenta los técnicos de la FIM y de la FIA estamos en ello Genaro estamos intentando cazar una autocaravana para Estados Unidos ¿Jerez imposible su vuelta? bastante imposible sí lo sé que tiene grado 1 de la FIA pero aunque tenga grado 1 de la FIA no por tener grado 1 de la FIA tienes garantizado organizar un gran premio de Fórmula 1 hay otras cosas que hay detrás y ahí es donde entramos ya en terreno oscuro en terreno pantanoso no solo por las dimensiones de los monoplazas muchas otras cosas ¿por qué no quieren ni pasar a su bicicleta? ha sido una historia de la FOM no de la FIA la FOM ha hecho la propuesta la FIA lo ha corroborado y lanzaron el comunicado en Jeddah dicen porque se había convertido en una especie de competición entre patinetes bicicletas scooters y que para evitar problemas todo el mundo a pie jorjote no lo sé ojalá ojalá el circuito te lo iniciara igual que el resto tuvieran todos una oportunidad pero está muy complicado ya os digo hay 35 candidatos y entre ellos no me suena ninguno de los que me estáis diciendo ¿cuánto vale organizar un gran premio? bueno depende cada circuito paga una cosa distinta por ejemplo Bahrein paga 52 millones de dólares cada año Arabia Saudí 55 y por daros un detalle Canadá 32 y Mónaco 10 millones más una parte de las ganancias de los impuestos que pagan los visitantes en Mónaco Austria que ha renovado ahora hasta el 27 paga 25 millones de dólares México paga 30 por ejemplo o Las Vegas no se sabe hay una colaboración especial es decir cada uno paga un precio distinto no hay un precio Barcelona paga 25 por ejemplo o Ímbola paga 21 cada circuito tiene un un fee como le llaman desde Liberty distinto a los otros si creo que podría entrar Asen por el boom de de Max no Zambor se lo lleva de calle Zambor se lo lleva de calle de momento si Spaz sigue todavía peligrando sigue peligrando de hecho ha habido reuniones por parte de los responsables por parte de la directora del circuito de Spa con Liberty con la FOM y siguen todavía trabajando no hay novedad todavía Alvaro sobre el tema de los derechos de televisión pero vamos no creo que cambie mucho no creo que tenga un cambio significativo si estoy de acuerdo contigo capitán Creno si deja de existir Spaz sería terrible de las cosas porque antes os he dicho que es uno de los circuitos indispensables de visitar una vez un día hablando de circuitos distintos de circuitos curiosos Las Vegas ha anunciado algo significativo ya no solo los tickets del millón de dólares sino que ha dicho que como solo puede albergar 18.000 espectadores en lo que le llaman la admisión general o sea lo que sería la pelouse hay una pelouse evidentemente solo pueden albergar esos números de espectadores solo 1800 personas en admisión general bueno se van a inventar otra historia Las Vegas es un mundo aparte además de los precios de los hoteles que están por las nubes algún día os explicaré lo que vale el gran premio de Las Vegas para un periodista como yo que tiene que amoquinar tranquilamente de todo se han inventado una historia en Las Vegas aduciendo eso que solo podemos tener 1800 personas en las entradas más baratas bien pues resulta que van a sacar todavía no tienen claro cómo llamarlo ni cómo valorarlo económicamente van a sacar una nueva entrada para el gran premio de Las Vegas fuera del circuito es decir tú vas a pagar un ticket por ver el gran premio sin estar en el circuito o sea fijaros la historia pagarás x dólares por irte a una zona de Las Vegas alejada del circuito donde te van a colocar una especie de fan zone unas pantallas gigantes unos de jockeys una especie de entretenimiento continuado que tú pagarás para ver la carrera junto a otras miles de personas allí a través de pantallas gigantes ojo y seguro que venden todas las entradas pero ese es el tema es decir ya no podemos colocar más gente pues qué hacemos nos inventamos una fan zone a 15 kilómetros del circuito o a 10 o a lo que sea para que no molesten y que estén allí haciendo su fiesta y les montamos allí un chiringuito y de momento no ha salido a la venta pero cuando se haga a la venta van a tener un soldado completo os informaré cuando se haga a la venta y a qué precio va a salir a la venta Ismael muy pronto según tengo entendido muy pronto van a salir nuevas entradas a la venta para Homelo pronto pronto de hecho creo que principios de abril si no es después de Semana Santa poquito después va a haber noticias Don Ramón Garron espero que todo vaya perfecto gracias por pasarse también por este directo de YouTube se le agradece muchísimo de verdad todo su apoyo ¿por qué no vuelven los circuitos alemanes? por un tema de dinero prácticamente por un tema de que las exigencias de Liberty en cuanto a los fees en cuanto a las fianzas que hay que pagar por organizar un gran premio no entran de lleno en los presupuestos de los dos circuitos alemanes de Hockenheim y de Nürburgring pero todo se andará lo de la estadística que cada piloto en su podio 101 ganó esa carrera es una estadística real porque se puede corroborar esperemos que sea así porque no tiene que continuar me parece genial cuando le toque ¿cuántas horas de vuelo a Melbourne? pues mira tengo creo que son siete y media hasta Dubai y de Dubai hasta Melbourne son catorce más o sea en total son veintiuno horas y media de vuelo más las escalas eh si si es el os lo digo totalmente sincero como siempre eh es el peor vuelo que llevo eh a nivel personal me encanta Melbourne me apasiona Melbourne desde que lo descubrí en el 98 pero eh la verdad es que el vuelo es llega un momento en que estás dentro del avión en el segundo salto en el que ya no sabes ni ni cómo ponerte ni cómo si me dejas bajar la ventanilla sí lo pediré a ver si puedo sacar la mano y saludar cuando pase por algún sitio no 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 me pido pasillo para poder salir andar os lo recomiendo si hacéis vuelos muy largos eh que andéis por el avión que estiréis las piernas que que intentéis relajaros que que hagáis ejercicios de de extensión eh sobre todo eh las piernas muchísimo para evitar eh posibles problemas de circulación de veras eh porque es muchas horas sentado y si tenéis ese ese viaje larguísimo como es mi caso eh moveros e hidrataros mucho beber mucha agua aunque suponga moverse luego muchísimo por el pasillo hacia los extremos del avión o buscar los lavabos ¿no? pero hidrataros bebed agua y moveros no os quedéis muchísimas horas en la misma posición de verdad está yendo hacia Melbourne si están todos los pilotos ya rumbo a Melbourne ellos llegan eh entre hoy y mañana por la mañana están todos ahí de hecho ya hay algunos que han llegado y hay compañeros seremos tres tres periodistas eh españoles más los compañeros de televisión eh muy poca gente en Melbourne pero ya os digo todos llegamos más o menos eh sobre martes miércoles jueves por la mañana primera hora pero eh es así si no hubiera sido sensato ahorrarse este gran premio la verdad es que yo creo que se podrían haber ahorrado los los saltos ¿no? es que son saltos muy curiosos ¿no? de hecho como os digo Baku corremos en Azerbaiyán eh regresó y al día siguiente estoy aquí en casa cinco horas seis horas siete horas ocho horas y me voy para Miami dices pero ¿por qué no dejamos un poco más de margen? ¿o por qué no colocamos grandes premios más lógicos? pero gracias saludos para el Rubrico Dominicana gracias sí además de Joaquín Edo sí por supuesto evidentemente pero pero sobre todo moverse moverse es es importante hidratarse y moverse no no José Vicente no me llevo jamón ni me llevo comida ni me llevo nada lo he puesto el pasaporte y y algo para poder subsistir nada más las temperaturas las temperaturas son bajas en general se habla de 20 grados máximo de temperatura con lo cual la pista va a tener un punto especial de cara a que los neumáticos puedan coger o no esa adherencia desde el minuto uno va a estar complicado el hueco de China al final no se no se optó por nada pero podría haber sido opción de decir recoger alguno pero ya digo es que el problema es la economía los presupuestos ¿cuánto cuestan las entradas para ver que no vemos en velo? José de todos precios acostuman a costar los tres días desde 150 180 200 depende depende de la tribuna depende del lugar Providenta JL si nos trae va a seguir la dinotónica para Aston Martin nos espera que los Mercedes y Ferrari aprieten más se espera que todo esté más junto que todo esté más reducido pero también se esperaba también y vuelve a bajar abundancia en Yedad y lo bueno fue así aunque Australia parece aunque también y quiero dejarlo claro la temperatura de la climatología va a ser importante así es valor rojo depende de la zona depende de la zona en la que veas el gran premio en Barcelona está prácticamente todo vendido aunque van a salir a la venta más entradas Gennaro próximamente la India es una opción Pedro ya hemos hablado con Pedro a principio hemos puesto la entrevista que hicimos con él en Yedad la hemos puesto a principio cuando puedas después te ves el vídeo y ahí tendrás las declaraciones de Pedro la entrevista que le hice en Yedad sí conocí a Mika Hakkinen entrevisté a Mika Hakkinen y le veo a menudo de hecho el otro día coincidimos ¿dónde fue? aquí en Yedad por supuesto pero coincidimos en el aeropuerto en Bahrein él cogía el nuevo lo que yo evidentemente en la misma categoría él tenía prioridad para entrar y estábamos en la cola dialogando desde que él entrara por su zona y yo entrara por la mía Mencho lo de que no haya agrada Alonso me parece vergonzoso sinceramente no es un problema del circuito es un tema de Aston Martin y de Fernando aunque sé que se estaba negociando la opción de pero de momento no tengo noticias al respecto si Magdalena podría quedar por detrás de Williams este año es posible Pablo es posible que quede por detrás a partir de Ismael con las mejoras de Aston Martin vea reduciendo el gap con Red Bull más lo que ellos pueden mejorar el coche a ver la mejora de Red Bull todavía tiene margen margen y no os creáis los lloros de Christian Horner y compañía sobre sus problemas a nivel de la sanción que han tenido en cuanto a horas de túnel de viento si es importante por supuesto pero va a ser más importante tal vez para el próximo año que para este no 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 Javier está prohibido la utilización de patinetes bicicletas scooters eléctricos bicicletas eléctricas en la vuelta que dan los equipos en el track walk al circuito no dentro del circuito eso ya será otra historia más adelante si creo que volverá a la lanzomanía a niveles yo creo que ya está a niveles de de ese año de hecho con Pedro lo hablamos en 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 y me dijo que incluso este momento que se está viviendo es mucho más importante que la época en la que Fernando ganaba mundiales ¿por qué? porque hay dos pilotos muy importantes en dos grandes equipos no nos olvidemos que está Carlos en Ferrari y Fernando en Aston Martin pero Carlos en Ferrari no nos olvidemos de Carlos por supuesto Providen no podemos aceptar dinero de ningún tipo te lo juro no podemos lo que sí podemos es informarte de cuando salgan y de la forma en la que puedes adquirir la entrada pero no podemos aceptar dinero de nadie de esta manera de hecho nosotros tenemos la historia de don't stop believing y no tocamos un solo euro es decir las donaciones que dais siempre son a través de una cuenta directa que está en la página principal del hospital San Juan de Deu va directo hacia ello las donaciones que hay otra cosa es lo que yo voy a donar personalmente por los pasos y por los kilómetros recorridos durante el año pero no aceptamos ninguna donación en directo hacia nosotros si queréis eso sí y en cuanto a comprarte la entrada lo que podemos hacer es informarte en cuanto salga y decirte de qué manera puedes conseguirla pero no podemos aceptar que nos envisa el dinero y comprarte la entrada lo siento mucho de veras no somos así no ponemos Paypal aquí para que nos deis dinero para comprarnos una Playstation te lo agradecemos muchísimo pero lo que podemos hacer es informarte y ayudarte en ese sentido que se sabe de Cúlzar sigue siendo un hombre vinculado a la Fórmula 1 y entre otras cosas haciendo comentarios para la televisión oficial si zapazapa algún rumor si hay rumores pero no se puede decir todavía los nombres porque sería especular hay más de uno pero sería especular con ello entonces hasta que no tenga toda la información tengo algunos datos pero no puedo daros todavía los nombres sí que pena que la fórmula sea alérgica a la lluvia Raúl Abad no lo sé no lo sé todavía lo hablaremos en Australia supongo con la FIA pero tenemos todo cerradísimo y pagado para Baku esperemos que por el bien de todos se dispute eso querrá decir que no hay conflicto es que no debería haber conflictos en el mundo de ningún tipo de ningún tipo de ningún tipo 23.06 yo creo que es momento de empezar a pensar en hacer el el sorteo ¿cómo voy a hacer el sorteo? bien pues os lo voy a mostrar aquí está ¿veis? aquí está el vídeo del directo del otro día donde habéis interaccionado todos nuestros seguidores nuestros suscriptores habéis interaccionado habéis dejado 360 comentarios 1.336 me gusta vale yo ahora lo que voy a hacer es veis voy a cargar los comentarios cargo los comentarios supongo que tendré que retocar esto para que lo veáis bien se están cargando vale voy a retocarlo para que veáis decidir a subir un poco la pantalla para que veáis todo aquí están los participantes confirmar vale vamos a confirmar vale aquí estáis 396 participantes esos son los comentarios que nos habéis dejado dentro de este vídeo de la condición para poder optar a ganar estos dos obsequios ¿de acuerdo? pensad que ahora estáis viendo esto y yo tengo que interaccionar con el sistema fuera de la pantalla de OBS ¿de acuerdo? ahora tengo que subir la pantalla para que veáis porque hay una tecla no os creáis que esto es fácil pero bueno no pasa nada vamos a subir veis como estoy subiendo estamos interaccionando al mismo tiempo vale aquí está veis comenzar aquí bien pues yo ahora salgo fuera otra vez todo esto lo hago para que tengáis la información transparente de cómo estamos haciendo sorteo aquí no hay ni trampa ni cartón le voy a comenzar 396 personas habéis participado en este concurso le doy a comenzar y esto empieza bien aquí está tengo que bajarlo un pelín para que lo veáis un segundo aunque ya se ve el nombre voy a bajarlo Sergio Molina es el ganador Sergio Molina vamos a bajarlo un poquito aquí está aquí lo veis esto es lo que es el directo ganador Sergio Molina y dice pues me alegro mucho mira dice os juro que si ese díptico entra en mi casa a mi madre le da un infarto de ilusión me alegro muchísimo espero que no le dé ese infarto a tu madre para nada Sergio Molina contacta con nosotros Sergio a través del email que hemos puesto que es info arroba de gotflores.com Sergio por favor contacta con nosotros además es un comentario que vi y me hizo muchísima muchísima gracia tu comentario espero insisto que tu madre no le dé nada que al contrario que sea feliz por llevarse estos dos obsequios estoy muy alegre de que haya sido así enhorabuena a ti y a todos los que habéis participado habrá más opciones Sergio e insisto y si alguno le conoce tocalde decirle dale un toque interno y decirle que por favor contate con nosotros a través de info arroba de gotflores punto com para que podamos contactar con él y enviarle como digo personalmente el obsequio estos dos obsequios lo antes posible antes de que me vaya yo a Australia el martes Sergio que la fuerza te acompañe este es el camino si si es curioso además el el avatar que se ha puesto si Sergio ponte con todo a través de nuestro mail tienes que darnos tus datos completos para poder enviarte este edíptico y esta postal de Fernal Olso de acuerdo muchísimas gracias a todos los que habéis participado ya os digo vuestro apoyo es indispensable si nos dejáis un like si nos dejáis una suscripción que es gratuita y un comentario pues nos ayudará muchísimo a dar visibilidad a todo lo que estamos haciendo recordad que vamos con esos pasos por el mundo con ese proyecto que ya está en marcha que es Don't Stop Believing además tenéis un vídeo que hemos lanzado hoy de la otra cara de lo que hicimos los tiramisús por el mundo en Yedda os recomiendo que veáis cómo es ese gran premio desde otra vertiente desde otra perspectiva lo que no se puede ver habitualmente os lo muestro siempre después de cada gran premio ya tenéis desde hoy también disponible aquí en el canal de YouTube ese vídeo con todo lo que se hizo detrás del gran premio de Yedda viendo cosas curiosas no solo el gran premio sino la forma en que viajamos cómo nos desplazamos todo esto y me preguntabais por el tema de la camiseta la camiseta esta también la tenéis disponible también aquí en el canal de YouTube tenéis el enlace con nuestra tienda de momento tenemos camiseta y tenemos taza va a haber más cosas próximamente va a haber más novedades y también todo lo que se consiga con la venta tenemos un margen muy pequeño hemos establecido un margen pequeño para reducir los precios de los objetos y ese margen pequeño que nos dan en esta tienda lo dedicamos también directamente a lo que es Don't Stop Building ¿de acuerdo? sí, sí, sí recasó y sí sigo siendo amigo personal de Jesús Fraile sí, sí por supuesto y hablamos a menudo Jesús es un buen amigo como dije el otro día siempre será mi compañero siempre será mi compañero y siempre será mi amigo aunque pase muchísimo tiempo no, tiene que ser Sergio el que se ponga con nosotros ¿de acuerdo? perdón 11 y 12 minutos gracias a todos por haber estado en el en el directo estad atentos porque habrá más habrá más próximamente exclusivos para YouTube mañana nuestro directo habitual en Twitch como digo el martes rumbo a Melbourne llegó el jueves 7 de la mañana hora de Melbourne 10 horas menos aquí en España y ese día el jueves ya tendremos información y por supuesto directo si te va bien por la noche a la hora habitual 9 y media pero estad atentos porque habrá alguna sorpresa solo para el canal de YouTube me voy a despedir como siempre con una tarantela gracias a todos que descanséis que tengáis una espléndida semana nos interactuamos como se dice ahora a través de las redes en los próximos días allí en Melbourne e intentaremos ofreceros la mejor información posible y que sea un gran premio espectacular para todos los pilotos hispanos y latinos para Checo para Carlos y para Ferrando Alonso un abrazo muy fuerte y además hay F2 y F3 tendremos informados al minuto descansad si os quiere mucho ya lo sabéis un beso muy grande nos vemos lo antes posible cuidaros mucho gracias